Malamente Se ha puesto la noche rara Pensé yo era un año estrella Me lo dijo esa gitana Mejor no salí a verla Sueño que estoy andando Por un puente que la acera Cuanto más quiero cruzarlo Me hace muevit a malea Malamente Así sí Malamente 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 Aunque no esté bonita La noche andive Me hace limpar a la calle La manita a los aeros brillando A mis pies los corrales Después ustedes me salen Me iluminen y me guarden Y por delante No voy a perder ni un minuto En volver a pensarte Malamente Bien ę